Bien, antes de empezar a dibujar haceros solo un comentario. Yo este dibujo lo voy a hacer con un lápiz hb de 12.5 con el objeto de que en el vídeo las líneas que trazo se vean bien. Sin embargo yo prefiero que vosotros lo hagáis con un lápiz duro como este que es un 2h y que no apretéis al hacer vuestras líneas, ¿de acuerdo? Observad la diferencia. Yo quiero que vosotros lo hagáis como aquí abajo. Bien, pues vamos a dibujar una pirámide en perspectiva caballera que va a tener 10 centímetros de alto y 8 centímetros de lado. Para dibujarla lo primero que voy a hacer va a ser dibujar el prisma que la contiene, un prisma que va a tener 8 centímetros de lado en la base y una altura de 10 centímetros. Y lo primero que voy a hacer va a ser dibujar los ejes. Voy a empezar por el eje de la altura, el eje Z, y lo voy a dibujar un poquito la de lado hacia la izquierda del papel. Más o menos que lo dibujáis a una distancia de 7 u 8 centímetros desde el margen derecho. Pues más o menos por aquí lo que vamos a hacer es una línea lo más vertical posible que va a ser nuestro eje Z o eje de las alturas. Bien, el siguiente que voy a dibujar va a ser el eje X, que es perpendicular al anterior y quiero que me quede por aquí arriba, como en pirámide va a tener una altura de 10 centímetros, pues que me queden por lo menos esos 10 centímetros hasta aquí. Para dibujarlo voy a apoyar el cartabón en el eje Z, en el eje de la altura, apoyo las cuadras sobre el cartabón y por aquí dibujo una perpendicular. Este de aquí va a ser mi eje de la anchura o eje X. Y por último voy a dibujar el eje del largo. Recordad que en perspectiva caballera el alto y el ancho estaban sobre el papel, se dejaban sobre el papel y el largo, que sobresale perpendicularmente del papel, se dejaba caer con un cierto ángulo. Yo lo voy a dejar caer con un ángulo de 135 grados con respecto al eje X y ese ángulo lo puedo medir con la escuadra y el cartabón. Fijaos, este ángulo del cartabón mide 90 grados y este ángulo de la escuadra mide 45. Si yo sumo los dos, estos son 135 grados. Es decir que mi eje de la longitud o eje Y debería venir por aquí. Para trazarlo bien, lo que voy a hacer es subir un poquito el cartabón por el eje Z, aquí. Apoyo las cuadras sobre él y así puedo deslizar las cuadras hasta que coincida justo con el punto donde se cortan los otros dos ejes. Ahí estamos y aquí trajo mi eje Y o eje de la longitud. Bien, lo siguiente que voy a hacer es llevar las eneditas de mi pirámide a los tres ejes. Hemos dicho que la pirámide mide 8 centímetros de lado, luego aquí en el eje X voy a marcar 8 centímetros. En mi eje Y, en principio, debería marcar también 8 centímetros, pero recordad que en perspectiva caballera el largo se le reduce. Se le aplica un coeficiente de reducción para que el objeto no se vea deformado. Vamos a aplicar un coeficiente de reducción de 0,8, por lo que a estos 8 centímetros les tengo que multiplicar por 0,8. 8 por 8 son 64, luego aquí tengo que medir 6,4 centímetros. Eso es lo que voy a marcar. Y, por último, hemos dicho que de altura iba a medir 10 centímetros, pues voy a marcar en el eje Z, en el eje de altura 10 centímetros. Bien, pues aquí tengo ya mis tres ejes con las medidas de mi pirámide en cada uno de ellos. Lo siguiente que voy a hacer es dibujar la base de la pirámide. Y para ello tengo que trazar una paralela a este eje por este punto de aquí, por el punto en que he llevado yo la medida al eje Y. Y tengo que hacer lo mismo por aquí. Por aquí tengo que hacer una paralela a este eje. Bueno, pues como ya hemos hecho paralela a este eje, bueno, pues como ya hemos hecho paralelas, para hacerlo, apoyo la escuadra sobre el eje X, apoyo el cartabón sobre la escuadra, deslizo hasta este punto y por aquí trazo una paralela. Y ahora hago lo mismo por aquí. Y la deslizo hasta este punto que he marcado antes, trazo. Y aquí tengo ya dibujada la base de mi pirámide, que es un cuadrado, pero visto en perspectiva caballera. Siguiente paso. Pues voy a levantar alturas por este punto, por este, por este y por este no hace falta porque ya está levantada. Entonces voy a hacer paralelas a la eje de la altura por esos otros tres puntos, pues apoyo la escuadra en mi eje de la altura, apoyo el cartabón sobre la escuadra y deslizo hasta cada uno de los puntos. Bien, pues ya he levantado todas las alturas y ahora, si no quiero seguir haciendo paralelas, pues lo que voy a hacer es llevar una medida de la altura a los otros tres lados que he levantado. Bueno, aquí ya la tengo, que son diez centímetros, pues voy a levantar diez centímetros por aquí, diez centímetros por aquí y diez centímetros por aquí. Y ahora todo lo que tengo que hacer es unir estos cuatro puntos. De esta forma ya tengo dibujado también el cuadrado, que es la base superior, y tengo dibujado ya, pues, el prisma que va a contemplar mi pirámide. Vamos a partir el prisma. Bien, ahora tengo que dibujar la pirámide. El vértice de la pirámide va a estar en el centro de este cuadrado, de la base superior del prisma. ¿Cómo puedo calcular el centro? Pues la forma más sencilla es trazar las dos diagonales del cuadrado y donde se corten va a estar en el centro. Las tengo y este punto va a ser el vértice de la pirámide, con lo cual ya solo tengo que unir este punto con las cuatro esquinas de la base inferior para tener la pirámide dibujada. Bien, de esta forma tengo ya mi pirámide a lápiz. Ahora vamos a pasar la tinta, pero voy a pasar únicamente a aquellas aristas que se ven. Voy, yo lo que veo es esta arista de aquí delante, de la base, de la base inferior veo, de la base de la pirámide veo únicamente esta arista y esta. Las otras dos me quedan ocultas, luego no las voy a pasar a tinta. Y las aristas que veo de la pirámide son esta, esta y esta, estas tres. Esta cuarta también queda oculta, por lo cual tampoco las voy a pasar a tinta. Bueno, pues aquí está mi dibujo ya terminado, mi pirámide en perspectiva caballera. Me queda que me rotuléis aquí donde pone plano, de nombre de plano, que es pirámide en caballera, y aquí abajo que rotuléis vuestro nombre. Recordad que para rotular yo lo que hacía eran dos líneas paralelas, de manera que todas mis letras queden de la misma altura. Vamos a hacer una línea por aquí, y otra por aquí. Y luego hacemos las letras primero lápiz, y una vez que hayan quedado bien, las pasamos a tinta. Y una vez que lo tenemos y la tinta ya está seca, lo que hago es borrar las líneas que he utilizado para apoyarme. En principio debería hacer también lo mismo con estas líneas que me han servido para dibujar la pirámide, pero yo quiero que las dejéis para comprobar cómo lo habéis hecho. Bien, pues con esto está el dibujo ya terminado.